Yo que estallé, solo fui un holgazal Que soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa, la quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también No quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir No quiero morir, no quiero morir Ella ha de hacer todas las guerras para ser tan fuerte hoy Ella ha de hacer todas las guerras de la vida y del amor también Ella ha de hacer todas las guerras para ser tan fuerte hoy Ella ha de hacer todas las guerras de la vida y del amor también Ella ha de hacer todas las guerras para ser tan fuerte hoy Ella ha de hacer todas las guerras de la vida y del amor también Ella ha de hacer todas las guerras para ser tan fuerte hoy Gracias por ver el video.